Hoy vamos a ver un té especial para esta temporada. Es cambio de temperaturas muy brusco. Aquí en la región donde está su casa de ustedes, realmente hay mucho polvo porque se levantan unas tolvaneras que más que lluvia nos llega a tierra. Entonces, para situaciones de alergias, gripes y demás, les tengo un remedio que realmente a mí me acaba de cortar una gripe muy fuerte que traía. Es poner en dos tazas de agua, vamos a poner un aproximado de media cebolla, una buena raja de canela, la vamos a partir en dos, dos trozos de jengibre, que estén grandecitos, y cuatro dientes de ajo. Lo ponemos a hervir con su tabla. Queda de este color el té, yo ya tengo aquí uno listo. Y sí, es muy importante endulzarlo con miel de colmena. Y si todavía el sabor para ustedes no es tan agradable, pues le pueden exprimir todavía el jugo.